Ya estamos otra vez pensando en temporada de verano, como siempre digo, parece ayer que terminamos la anterior y ya estamos de vuelta pensando en la nueva, así que bueno, con todo preparativo para que sea de la mejor manera. Bueno, en primera medida estamos ya con el tema de mantenimiento del polideportivo, están los parrilleros nuevos, todo el sector de los parrilleros nuevos, la cancha de beach volley está siendo restaurada al 100% por la gente del recreativo volley, trabajos en lo que es la pileta y el tobogán, así que está todo ya encaminado para que sea todo presentado de la mejor manera. La temporada va a arrancar el sábado 3 de diciembre, lo que es la pileta, seguramente haremos una jornada inaugural, como hacemos todos los años con los chicos del club y bueno, con temporada, perdón, día gratis de pileta para la gente que es del club y bueno, después lo demás iremos viendo de hacer torneos como hacemos todos los veranos, de lo que es beach volley, lo que es la fiesta del espuma, lo que es eventos que podamos ir haciendo para hacer como siempre, que sea linda la temporada en americano. Sí, los costos, tenemos de 5 a 12 años los chicos, 4.500 pesos, sean socios o no, eso es lo mismo, 13 años en adelante, 7.000 para socios, 9.000 para no socios y jubilados, 4.500 para socios y 6.000 para no socios. Sí, va a haber un tema como siempre del pago del día, el costo aproximado va a estar en 1.000 pesos para los adultos y un poquito menos para menor, pero más o menos va a ser ese rango. El tema colonia, como todos los años, vamos a tener seguro doble turno, mañana y tarde, siempre lo que es mañana es de 10 a 12 del mediodía, lo que es tarde es de 4 a 8 y también está el servicio de natación, que es para chicos de la colonia hasta los más adultos. Sí, tal cual, eso es lo que tiene americano, en la semana con mucha gente del club, con la colonia ya más de 100 chicos todos los veranos y los fines de semana tenemos mucha afluencia de gente de toda la región, sea por el predio, por el tobogán, por muchas cosas, la atención misma de la gente del polideportivo, así que esperamos que sea igual que siempre, con mucha gente. Sí, bueno, invitar a toda la gente, cualquiera sea, que participe de la temporada de americano, que siempre viene siendo hermosa, y con el tema del pago de los abonos, acercarse a la mutual, hablar con Luciano o con Carolina, que ellos van a decirle el tema de las cuotas, hay un porcentaje de descuento en pago efectivo, ellos van a poder decir de todo.